Hola que soy Bukecura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una partida con el señor Agustín, con el tito Agust, ya sabéis que bueno yo a veces juego con él y tal Y hoy os traigo una partidita con él, ayer tuvimos una mala racha pero increíble, o sea, de mis peores malas rachas O sea, yo jamás he perdido tantas seguidas, así que si veis que en el vídeo estamos un poco tilteados, un poco, como decirlo Un poco de, vale, me lo van a matar ahora, jugando con miedo, básicamente yo diría que jugando con miedo Es por eso, vale, porque teníamos una racha de que nos estaban haciendo el naip, que perdíamos por tontería Nos sacábamos la mejor partida y perdíamos por una tontería Y en esta partida veréis que al final de la partida pasó una cosa, bueno, que nos estuvo pasando durante todo el directo Pero ahí nos pasó a la final y nada más, espero que os guste un montón, dejar un buen like y suscribirlo si no lo estáis Y ya está, nada más, estoy ahora mismo en directo en Twitch, si queréis pasaros Voy a estar jugando, voy a estar calentando con mis compañeros del Faleskirmis En teoría voy a estar haciendo eso, así que nada, si queréis pasar por ahí, ahí estaré haciendo eso Así que nada, chavales, adiós Solo la gente contra la de gente que he visto tirándose, me vuela que no es corto No, no, si es corto, si es corto Vale, ¿a dónde vas tú? ¿Más que a las L? Sí Vale, te voy a decir que van dos delante tuya Abajo, más abajo, más abajo, más me cago A ver, eh, siempre podemos intentar hacerla ¿Dónde vas, cabrón? Pero no me cambies, chico No, pero es que Estoy aquí en la gasolinera esta, eh Sí, 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 sé dónde estás Bro, tengo un chuglugger Y mi escudo, ven, por favor Yo me estoy... ¿Quién eres, chico? ¿Quién eres, capullo? Dime ¿Qué tienes? Tengo mi escudo para ti Que te vas a tomar un chug chug tú, ¿no? Vale, no, pero no Acabo de afirmar ¿Quién se llama? ¿Quién de dónde? ¿Quién intenta jugar, imagino? Están ahí arriba, macho Aquí, aquí, aquí Loco, mira dónde he llegado Voy, 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 voy Está bueno Este pago es buenísimo Ah, que no tengo... No tenía... No tengo el sub recargado Bueno, ahí es Agustín Usa el subfusil Pero te lo metes por el colo Gilipollas soy, tío Vale, no sabemos qué estamos La gente es muy buena ¿Tiene un botín? No tengo... No tengo materiales, eh Nadie tiene nada, tío ¿Estás arriba o no? No me he echado Bueno... 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 Yo he echado O sea, mi escudo, me estoy tomando vendas Que bañe, mi escudo Tienes algún, mi escudo para ir de sobra, Valky? No, un botiquín ahí Chaval, tío Me ha disparado ahí arriba Y ahí se queda, tío ¿Cómo? Me ha disparado ahí arriba y ahí se queda Vamos a por ese, tú me mandas Me estoy tomando el botiquín Espérate un segundo Y se pira, tío No, no ¿Tú te llevas la ascar? ¡Qué asco! ¿Te has hecho? Que se ha pirao, tío ¿Cómo? Se ha metido y está escondido ¿Qué es eso, chaval? Yo voy a russear a estos, ¿eh? Toma, Marky, toma Toma Te he dejado una nada de impulso aquí, ¿eh? No, no, no Tomaos esto Es que si te digo lo que he visto Se le ha quitado 120 de derecho Pero el tío Asomado con el bajo, ¿eh? Patético, ¿eh, Marky? Viene a rematarme Son dos No me lo creo Es que me quería rematar Gilipollas de turno, tío ¿Qué te pasa, la puta cabeza? Que buena, Marky, tío Ocho kills Pero soy yo En el lago hay una cara ¿Dónde? En el lago Fíjate ¿En la cara de un deriva? ¿What? What the fuck What the fuck What the fuck Eh, para, eh Yo subo vídeo ahora de esto What the fuck Sí, sí, sí Un rey con una cuenta atrás de 30 minutos 30 minutos, ¿eh? Tienes que poner exactamente 30 minutos, ¿eh? Cada 30 minutos 30 minutos Cada cuarto 30 minutos, ¿eh? Cada 30 minutos pasará algo Si no es algo de Epic Games Ya lo haré yo Escúchame Entiendo ¿Qué te pasa, bro? No, escúchame Mira, lo Le voy a meter un osco para sentirme bien ¡Oh! ¿Te ha saltado? ¡Bua! ¿Qué? ¡Ya, ya, la risa, la risa! ¿Qué? 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 ¿Pero desde qué? ¿Qué? Estoy tirando a Marky De verdad Este directo Te lo prometo Que tiene que quedar en la faz Eh, Marky Me disparan, tío Desde Marky, ¿me ves? Mira eso ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo, no? Sí Eh ¿Tú sabías eso? Sí, sí, sí Yo no, tío Por eso me ha sorprendido tanto Yo, yo es que no sé O sea, en plan Me ha pillado muy de ¿Qué coño? ¿Está low? Construye, gasta, mate y gale No me de No dejes ni uno, eh ¡Vamos de la patra! Venga Hijo de la gran mierda Ay, que no tengo balas, tío No sé, tío Era matar Era matar O era que muriera O que me entraba la ansiedad Yo eso no lo sabía, tío O sea, lo de esto Por eso me ha sorprendido tanto, tío Yo me sorprendí porque es que no me acordaba Me he quedado muy, ¿sabes? No te acordabas No, yo qué sé, tío No utilizo el lanzabemos ¡Eh, tú! Sí, lo sabía Dime ¿Qué tal lleva mi...? ¡Eh, eh! Siente volando, tío Tiene una bala, eh ¿Qué piensas yo? De la puto random Gilipollas seres, tío De verdad, eh Las gilipollas de los que ya no existen, tío O sea, me ha venido a pegarme un bazocazo O sea, era su objetivo, ¿vale, Markit? No te sé por qué, venga Algo debía no tendrá para mí, tío No, yo tengo unas fogatas Ahora la ponemos ¿Una o dos? Ven, ven, ven Me pones en la barrera Es que me ha rayado un poco Échame esto Oye, de verdad, cuando he pegado el bazooka y se ha puesto Me ha flipado Me ha hecho Marky Atenta eh Si, de verdad me ha hecho que me van a pegar tu Mira eso Uy ¿Tienes minis? Si, tengo dos Toma, lleva más Oh ¿Dónde hay más? La derecha, la derecha aquí, vámonos Hay más ahí, los he tirado detrás Vale, vale, vale He escuchado la mina por nosotros, puede ser No El globo, el globo, lo han marcado Lo han marcado que van, ¿no? Vale, vamos, vamos, vamos Lo ves, lo ves, lo ves ¿Ves a los dos? No Toma, si, si Que coño, tío No me lo creo Estaban bailando y están movidos Cuando he disparado, tío Ha sido bestial, eh Si Se ha apreciado bien El directo, el culo ha echado la bala, eh Marky Pero pica de culo Y claro, obviamente, no le das el cohete Eso me pasa a mí y me ha matado diez veces Eh, ¿me explicas? Te lo explico O sea, ¿me explicas que ha pasado ahí exactamente? Si Te lo puedo explicar Dime Buena El otro Buena, tío, Marky, pero ¿quién coño eres? Dieciséis kills llevas Que llevo los tres, tío Si quieres te dejo alguna ¿Qué es eso? Por favor ¿Y le dio en el aire? No hay nadie, no Creo que no hay nadie, eh Marky No sé, tío, sube rayado Lo he roto y no ha muerto nadie, no A ver, pero también han podido caer justo por la mierda esa, tío Estás A lo negro Ahí no, ahí no But I'm the best, bro I'm the best I'm the fucking Oala, loco No me jodas Le había disparado en la puta cabeza ¿Qué ando, eh? Un botiquín no tendría Eh, no Me voy a ir a por este globo de aquí Si no me importa No ¿Te cae mal el árbol o algo o qué? No En el momento en el que estabas parando Entre yo y tener algo más de vida, sí El chaval intermedio Vamos Qué puta mierda de vida, Marky O sea, me valía, poseo el escudo, solvete, lo que sea, menos mi escudo Y me da mi escudo Te lo prometo que voy a entrar en depresión y no valgo ¿Eso es a mí? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hacemos? Estamos quedando, pero yo tengo directamente 60 vidas, esto se puede perder, eh? Pero tranquilo, eh No, 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 Diego Mira para arriba ¿Tú crees que se va a perder algo estando yo aquí? A la que veas que me dispara, que se rompe algo, tú, pues, dímelo para tirarme, o sea Han disparado, han disparado, eh Han disparado Es que yo porque soy retrasado Ah, lo peo, lo peo En 3, 4, 5 Vale, si te digo que están bailando ¡¿Qué?! ¿Qué pasa? ¡¿Qué estás bailando?! ¿Por qué bailan? Vamos, 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 vamos Vamos a bailar, vamos a bailar, con ellos Me da igual perder la partida A bailar, a bailar, no nos mateis Ah, Gelio, no, se me da igual A ese ya... Bailamos con uno, si querés Vale, bailamos, bailamos No, bro, no me bate, bro, no me bate. Mira no me bate, no me bate, vale. Me ha tirado todas las armas. No, es que tío, no me jodas, tío. Si es que, es que no. Ven conmigo, ven conmigo, eh, bro. Ven, que no, te muere, que te muere. Es que ya me jodria, tío. Si es que, que cojones, tío. Me decía que te habían hecho un triple sniper, tío. Estan echimeado, bro. Estan echimeado, tío. Mira lo, mira lo. Qué? Mira lo. Bonito canción, eh? Va a ser bechado. Vamos a probar hacer un trickshot con este pavo, eh? Yo le he soltado todas mis armas ¿Cómo? He soltado todas mis armas No, pero no tapes Quiero curarme un poco, tío, joder Esto es un realista, tío Esto, chicos, es un realista Matalo, no, 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 le voy a hacer Le voy a hacer el trickshot de mi vida Y lo voy a subir al YouTube Pues nada, hasta aquí el directo de hoy La verdad que bien y bueno Espérate, voy a quitar vida en plan Voy a quitar el escudo para que lo mates de una bala Con el meme Tengo que quitar el escudo, ¿no? Con el pico, con el pico ¿Pero cuánto escudo le estás quitando? Una bala más, o sea, tiene 80 de vida ahora mismo Yo voy a estar saltando Le voy a dar un picazo más por si acaso Va, eh, Marky, va Pero ven tú también a intentarlo Que yo no tengo arma Te las he tirado todas Mira Atención a esto, eh No para de ir a por ti, no sé por qué Mira, eh Surradito Ven, anda, que tengo un montón de camas en la chica No lo sabía, dame, dame Las camas y el material Algo del material Oh, mira, si este globo me da un sniper puedo intentar hacerle un trick shot ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido el men? Creo Pues se podría quedar quieto Amigo, ¿te puedes quedar quieto? ¿Quiere matar? Pues nada, chavales Hasta aquí el directo de hoy Marky Madre mía, tío Volveremos a jugar juntos Pero esta vez sin tripollas Si, esperemos que, claro Que no ocurra el chiste Te dejo por aquí Vale, tío Venga